Bienvenida Mónica Liliana Sánchez de BUC a este espacio, las entrevistas del mes. Bienvenida, nos vas a hablar hoy de la pila, de la famosa planilla pila, un tema muy famoso últimamente en BUC y en el país. Bienvenida Liliana. Hola Jessica, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta bienvenida que me hace. Es un placer estar acá con ustedes hablando un poco de este tema, como tú lo llamas, es bastante amplio, bastante importante hoy en día acá en Colombia. Y yo tengo que transcribir tus respuestas. Entonces también es importante que seamos concretos y claros porque también la entrevista va a ir escrita, por medio escrito. Entonces comencemos. Primero que todo, quisiera que nos contaras cuál ha sido tu experiencia manejando la pila. Se le dice la pila y no pila, ¿cierto? Porque es la planilla. Sí señora, pues en sí esa es la sigla. Realmente es la sigla de planilla integrada de liquidación de aportes. Mi experiencia, mi experiencia, pues ya llevo bastante tiempo trabajando en seguridad social. Llevo más de seis años trabajando en seguridad social. En algún momento tuve la oportunidad de trabajar con una operadora de información donde pues obtuve como la mayor parte de mi conocimiento, donde tuve pues de cara, fue como la primera experiencia que tuve con ellos de cara a este proceso. Realmente es un mundo gigante. Acá la pila básicamente lo que hace es integrarnos todos los pagos de seguridad social y facilitarnos la vida a los aportantes para que podamos pagar o cumplir con nuestras obligaciones como tal de seguridad social. Pagar esos aportes que la ley nos obliga. Ok. ¿Y cuáles son, qué nos podrías decir acerca de los errores más frecuentes que has visto o que sabes que son recurrentes en la planilla? Bueno, en la planilla como tal podemos presentar diferentes errores. Algunos o los más frecuentes que se presentan es porque o pagamos a una administradora errada, es decir, yo me encuentro afiliada a la EPS Sánitas, pero mi empresa o yo como independiente realice el pago a compensar. Ese es como uno de los errores más frecuentes. ¿Cuál es el paso a seguir? Solicitar el traslado de esos aportes entre administradoras, entre compensar y la EPS Sánitas. Otro de los errores que se puede presentar es que yo pague con una base de cotización diferente. Puedo pagar por debajo de lo obligado por ley. Puedo pagar, no sé, tengo un salario de 3 millones y resulta que hice la cotización por 2 millones. Ahí necesito hacer un ajuste para pagar sobre los 3 millones, que es lo que estoy obligada de acuerdo a mis ingresos mensuales. Se pueden también presentar errores porque pagué con un número de documento errado. Ahora, ¿debo solicitar la corrección del documento ante las diferentes entidades donde estoy afiliada? Mi EPS, mi fondo, mi caja, mi ARL. Esos son como los errores más frecuentes que se pueden presentar. Entonces, te entiendo que cuando se presenta uno de estos errores, ¿hay forma de gestionar el error y tratar como de solucionar? Sí, señor. Sí, la idea es que siempre se solucionen ese tipo de errores. Algunos se pueden solucionar con el operador, con el cual uno paga la planilla, o los demás, o hay otros que se solucionan directamente con las entidades donde estoy afiliada. Como dice, ¿qué puedo solucionar con el operador? Que pagué con una base de cotización inferior a la que debía pagar. O pagué con una tarifa que no me corresponde, una tarifa inferior. Tengo un ejemplo. Pagué con la tarifa en ARL 0.522, el riesgo 1, y debió pagar con riesgo 5. Eso lo puedo corregir a través del operador. Pero en el caso donde pagué con riesgo 5 y debía ser riesgo 1, así debo tramitarlo con la administradora, con la ARL. Ok. Sí, sí te entiendo. Bueno, me tranquiliza un poco saber que sí se pueden arreglar estos pequeños errores cuando suceden. ¿Qué nos puedes contar acerca de cómo se liquida la pila y qué debemos tener todos en cuenta a la hora de hacerlo? A la hora de hacer o de manejar como tal el pago de la planilla, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero, pues debemos tener en cuenta, si somos una empresa, ¿qué obligación como empresa tenemos ante la seguridad social o para mi trabajador? ¿Qué beneficios tengo yo como empresa? Yo puedo como empresa estar exonerado del aporte de salud del 8.5, que se conoce como aporte patronal. Y también puedo tener otros beneficios por ser una empresa pyme. Puedo ser empresa pyme donde no pago caja de compensación completa. Debo conocer las modalidades de pronto de liquidación de aportes, manejamos la modalidad que es asistida. En este caso, pues lo puedo hacer a través del operador comunicándome con una línea del operador de mi gusto. Me puedo comunicar y solicitar la planilla. O de lo contrario, lo puedo hacer a través de la página del operador. Un ejemplo, aporto esa línea desde su plataforma. Puedo liquidar la planilla y a eso se le conoce modalidad electrónica. Debo tener en cuenta con qué salario voy a realizar esos aportes, a qué administradoras voy a cotizar. Y realizar el pago, pues lo puedo hacer de manera presencial, lo puedo hacer de manera electrónica, dependiendo del monto. Si estamos hablando de un monto superior a 10 millones, es preferible que esas transacciones se realicen a través de PSN. Eso es como lo más importante a tener en cuenta. También debo tener en cuenta que primero debo hacer la afiliación ante las administradoras para que la cotización, cuando yo pague la planilla, pues la cotización se me acredite de manera correcta y no voy a tener inconvenientes con el servicio que me parece que las administradoras. Ok. Y con respecto a lo que nos dices, ¿cuáles son las fechas para el pago de la planilla de seguridad social? Eso es relativo. Dependemos del documento de identidad. En este caso, para las empresas generalmente están inscritas con un NID, dependemos de los dos últimos dígitos de ese NID. O para las personas naturales, o si es una empresa que está registrada como persona natural, en este caso igual, de los dos últimos dígitos del documento de identidad. Les voy a poner un ejemplo acá, pues mi cédula. En mi caso, mi cédula termina en 1.93. Yo debo tener en cuenta que es el 93. En este caso, de acuerdo al decreto 19.90 del 2016, mi fecha de límite de pago es el quinceavo día hábilo. Tengo quince días hábiles del mes para hacer ese pago. Pero normal, ¿eso es cuando tú lo haces de manera independiente o aplica igual para tu empleador? ¿Tiene que tener en cuenta esa misma fecha? No, mi empleador no debe tener en cuenta esa fecha. Debe tener en cuenta la fecha dependiendo del índice de mi empresa, de mi empleador. En este caso, si termina, no sé, en 90, en 86, debe tener en cuenta esos dos últimos dígitos y ya no se guía por el documento del trabajador. Ok, entendido. ¿Cuáles son los cotizantes que existen en pila o pues los más conocidos? Porque son muchos, ¿no? Los más conocidos, sí, señor. En efecto, tenemos bastantes cotizantes en la pila como tal en el manejo de seguridad social. Los podemos conocer en la resolución 2388. Allí nos muestra como todo lo relacionado con la planilla. Nos da como las directrices. Dentro de los más usados por las empresas es el cotizante dependiente que este generalmente paga a salud, pensión, riesgos para fiscales. Tenemos el independiente, tenemos el aprendiz en tanto en etapa lectiva como productiva. Tenemos el cotizante tiempo parcial que es el 51. Realmente son bastantes cotizantes que pues ahí hago la invitación a que lean la resolución 2388, que es la que nos muestra como todos los tipos de cotizantes y a qué sistemas están obligados a pagar. Ahí es sencillo. Uno podría ingresar y verificar qué tipo de cotizante son las personas que uno tiene en la empresa. ¿No es complicado? Eso es relativo. Depende mucho del contrato de trabajo. Si yo soy independiente, pues yo me registro como independiente. Si manejo un contrato de prestación de servicios, lo hago como cotizante de 59, que es independiente que es un contrato de prestación de servicios. Si soy una empresa, debo revisar cómo estoy contratando a mis trabajadores. Si es un contrato indefinido, si es un contrato oral labor, generalmente estos tipos de cotizantes o estas personas, uno las afilia como dependientes en el sistema de seguridad social. Asimismo, hace la afiliación a la EPS. O si es una aprendicena, asimismo debo hacer la afiliación a la EPS y a la ERE. Sí. Y por ejemplo, ¿a qué sistema aporta un cotizante dependiente? Un cotizante dependiente aporta a salud, aporta pensión, aporta riesgos y aporta caja de compensación y para fiscales, lo que es SENA y CBF, de manera obligatoria. Hay casos donde la empresa, mi empleador está exonerado, en este caso cuenta con ese beneficio, por mí como empleada no pagarían SENA ni CBF y tampoco pagarían la tarifa completa de salud, que es el 12.5. Solamente pagarían el 4%, que es lo que me corresponde a mí como empleada. O sea, te estoy entendiendo que el tema de parafiscales como tal en Colombia subsidia al SENA y al ICBF. No, esto lo hace, la empresa puede acceder a este beneficio porque está realizando un aporte a un impuesto que se cree, realizan este aporte y acceden a este beneficio. Por otro lado, están como cubriendo ese pago y ya no lo hacen a través de la planilla. Pero cuando dice beneficio, quiere decir que los empleados pueden tener acceso al SENA o bien sea para los niños pequeños al ICBF. No, no señora, esto no tiene relación con beneficios para el colaborador, son beneficios a nivel de empresa. El colaborador puede tener esos beneficios de los que me habla de pronto a nivel de caja de compensación. En la caja de compensación, pues por yo estar apriado, recibo de pronto un subsidio para mis hijos o tengo derecho a recreación, tengo derecho al subsidio de vivienda, dependiendo. Pero pues no está relacionado con ese tema. Ok. Ya ese lo hablamos. ¿En qué momento una persona deja de pagar pensión? ¿En qué momentos una persona puede dejar de pagar pensión? De pronto porque cumplen con la edad, en este caso pues las mujeres son 50 años, los hombres 57 si no me equivoco, donde ya no pues aportan por la edad, ya no están obligados a cotizar la pensión. La otra opción es porque yo me pensioné ya, pero aún así no se puede acceder a un contrato y en este caso como ya tengo la pensión, pues no me obligo, la norma ya no me obliga a pagar este sistema. Siempre estamos escuchando de las novedades, de las novedades en todo lo relacionado con empleados, con colaboradores, con software de nómina. ¿Qué significa las novedades haciendo referencia a la pila? Quisiera que nos dieras unos ejemplos de la vida real, de qué pueden ser las famosas novedades. Bueno, novedades tenemos también varias, varias novedades. Tenemos novedades como un ingreso, como un retiro. ¿En qué momento se presenta? Un ingreso se presenta pues porque yo ingreso a mi compañía laboral, pues a trabajar. El retiro pues que me retiré básicamente de la compañía, ya no quiero seguir aportando, mi empresa ya no va a seguir aportando por mí a seguridad social. Ahí se marca esa novedad de ingreso, esa novedad de retiro. ¿Qué otra novedad existe en pila? Existe la incapacidad general o la incapacidad laboral, por un accidente laboral o por una incapacidad de riesgo como ese reporte. Voy a mi EPS, me incapacito y esa incapacidad en pila se reporta como incapacidad general. También encontramos la licencia de maternidad. Básicamente pues se puede dar tanto para el hombre como para la mujer. En el caso del hombre pues la licencia de paternidad que son, que se reporta pues dentro de la planilla. La licencia de maternidad para la mujer que son 126 días que hoy en día se están otorgando. Y eso se reporta como tal dentro de la planilla. Y existen otras novedades de pronto porque me trasladé a la administradora, porque ya no soy, estaba afiliada a Sanitas y decidí trasladarme a Compensar. Entonces esas novedades también van reportadas dentro de la planilla. Otra novedad que se puede presentar es una variación de salario, porque me incrementaron mi salario o porque yo manejo comisiones. Y pues mes a mes mi salario es variado. Entonces son como las típicas novedades que se pueden presentar en la planilla. Ok. ¿Cuáles son las bases para pagar seguridad social aquí en Colombia? En sí dependemos mucho del salario de la persona. Sabemos que, bueno, en pila como tal existe un tope mínimo y un tope máximo a nivel de seguridad social integral. Cuando hablo de seguridad social integral me refiero a salud, pensión y riesgos. A estos tres sistemas no se puede dejar de pagar por debajo de un salario mínimo legal vigente. A hoy en día, pues los 908 mil 516 pesos, 526 pesos. No se puede dejar de aportar por debajo de ese valor. O no se puede dejar de aportar por más de 25 salarios mínimos. No puedes pagar por más, por encima de ese valor. 25 salarios mínimos. El tope, esos son como los topes que tenemos. Pero si tú tienes un salario de 15 millones, un salario de 10 millones, esa va a ser su base de seguridad social. A nivel de parafiscales, sí aporto por el total de vengado. Si yo tengo un salario de 30 millones a parafiscales, sí aporto sobre esos 30 millones. Pero a nivel de seguridad social, a nivel de salud, pensión y riesgos, lo que hacemos es coger esos 30 millones y dividirlos en 25 salarios. Bueno, en el valor del salario mínimo y sacar la multiplicación por 25 salarios mínimos, que ese vendría siendo como mito. Hemos hablado de caja de compensación. Quisiera que en otros países pudieran entenderte qué es una caja de compensación. Bueno, qué es una caja de compensación. Básicamente es una actividad privada que va a prestar como unos servicios sociales frente a beneficios para el trabajo. Esto va más ligado como a beneficios para el colaborador. Pueden ser beneficios a nivel de subsidios, pueden ser subsidios para los hijos de los colaboradores, pueden ser subsidios de vivienda. También pueden otorgar temas de créditos. Ellos también, pues a través de la caja de compensación, el colaborador puede solicitar créditos y prestan otros servicios como de recreación para los afiliados. Eso es como una caja de compensación. Y esto lo paga el empleador, ¿cierto? Sí, señor. Hace parte de los parafiscales. Sí, señor. Así es. Esto hace parte de los parafiscales. Ya de pronto el tema de que es una ARL, básicamente es una administradora que pues está cubriendo como los posibles riesgos que se puedan presentar dentro de la compañía. Por eso es necesario que pues el colaborador esté afiliado a estas entidades para que en el momento en que suceda algún riesgo, pase algún accidente, por parte de, pues por temas laborales, que el colaborador pueda asistir a la ARL y la ARL cubra esos servicios. Ok. Y haga responsable. Sí, muy interesante. Cuéntanos, Lili, ¿cómo ayuda Book en el proceso de seguridad social? Vale, Book es una plataforma, es un software de nómina. Ahora, básicamente lo que nos brinda es como la facilidad de manejar la pila como tal la planilla. ¿Qué sucede? Hace un momento les estaba hablando de que existían dos modalidades de liquidación. Esta es la modalidad asistida y esta es la modalidad electrónica. Book nos permite que a través de la modalidad electrónica no tengamos que hacer la planilla manual. Él nos genera un archivo plano, un TXT, que nos permite cargarlo a través del operador y el operador nos hace la lectura de toda esa información. Allí van a estar las bases de cotización, va a estar la información del colaborador, van a estar todas las novedades que presentó el colaborador durante el mes, va a estar toda esa información. Entonces, lo que hace es facilitarnos como tal la vida para el proceso, como tal la generación de la planilla. Bueno, por último, cuéntanos, ¿qué le dirías a un empresario que está pensando en unirse a la familia de Book? ¿Cómo Book le sirve de apoyo para todo este tema? Hemos hablado de planillas y de pagos entre empresa y empleados. Y empleados. Vale, mi invitación aquí es que es una plataforma bastante robusta. Hoy en día ya tenemos muchas empresas pagando a través de nuestra plataforma de Book. Es un software integral. No solamente manejamos el tema de seguridad social, también manejamos el libro de remuneraciones, la parte de remuneraciones, todo lo que tiene que ver con nómina, talento, cultura. Y al ser un software tan integral, pues nos va a facilitar todo el proceso como tal de la seguridad social. Realmente es una plataforma fácil de manejar. Es bastante amigable. Al momento de ingresar a la plataforma, pues el colaborador también puede hacer diferentes solicitudes. Puede ser de pronto autosuficiente en algunos procesos, como lo de solicitar de pronto vacaciones, solicitar de pronto algunos beneficios, como el día de la familia. Hay diferentes formas de parametrizar esa plataforma y sé que le van a servir y van a apoyar y van a optimizar todos los procesos que hoy en día maneja la compañía. Muchísimas gracias, Liliana. Ha sido muy interesante aprender hoy acerca de la pila, de la famosa planilla pila. Te agradecemos mucho todo el conocimiento que has compartido con nosotros. Jessica, y muchísimas gracias por esta invitación. Para mí también es un gusto estar acá hablando un poco de mi conocimiento. Igual sé que es un mundo gigante y pues acá también estoy aprendiendo de ustedes, estoy aprendiendo de todo. Colombia maneja una norma, una legislación bastante amplia y todos los días pueden existir cambios a nivel de seguridad social. Entonces la invitación es que si se quieren unir a esta familia, bienvenidos. Es una gran plataforma para el equipo. Gracias, Liliana. Feliz tarde para ti. Muy bien, feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!